El INTA Manfredi en Córdoba será sede este miércoles de una nueva jornada nacional de forrajes. La entrada será libre y gratuita y el evento incluye disertaciones de especialistas nacionales e internacionales y también demostraciones a campo con 50 máquinas distintas y hasta una clínica de forrajes full time a cargo del laboratorio móvil de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Los forrajes conservados han potenciado la producción de carne y leche en la Argentina. Se han vuelto un aliado muy importante para el productor ganadero, ya que han permitido aumentar la carga animal y obtener más kilos de carne por hectárea y más litros de leche por hectárea. Y ya no solo como un complemento para utilizar como reservas para un invierno que falte forrajes. Los forrajes conservados son un recurso estratégico y tanto es así que se ha visto evolucionar la superficie de silaje. Por ejemplo, en el país, desde el año 2006 hasta el 2016, por ejemplo, el año pasado, ha avanzado de 620.000 hectáreas que había en el 2006 a 1.800.000, casi 2 millones de hectáreas de silaje, tanto de maíz, sorgo como de pastura y verdeos de invierno. Bueno, esto demuestra la importancia de aumentar la eficiencia que está teniendo el productor, aumentando la cantidad de materia verde que cosecha para darle a los animales y que esas a la vez sean de alta calidad. En este sentido y en esta línea es que nosotros tratamos de afianzar la capacitación que se ofrece desde INTA para, digo, en actividades puntuales como es la octava edición de la Jornada Nacional de Forrajes Conservados que se va a realizar el próximo 10 de mayo con entrada libre y gratuita y donde tenemos las disertaciones por la mañana en dos auditorios en simultáneo y por la tarde las dinámicas a campo y también una estática donde están todas las empresas del sector que nos acompañan con un interés de mostrar las últimas tecnologías disponibles tanto para confeccionar silajes de alta calidad, enos de alta calidad, enolajes de alta calidad, como para procesar esos alimentos, confeccionar raciones y entregárselas a los animales y ser más eficientes en los sistemas ganaderos de carne y de leche.